Así es que te sugiero que nos pongamos en manos de Pepita Valdés, que organiza las mejores bodas de México. Te estoy hablando, Isabel. ¿En qué piensas? ¿Usted sabía que Antonio trajo a la vecina a México con la intención de contratarle en Conatrol? ¿Cómo sabes eso? Ricardo me lo dijo. ¿Te sigues viendo con ese tipo? ¿Está Mariana? No, está en la universidad. ¿Y la señora Emma? Sí, ella está en el comedor con la señorita Isabel. Ah, qué bien. Voy a aprovechar para saludarlas, ¿eh? Sí, fácil. No, me encontré con Ricardo de casualidad. Y no solo me dijo que Antonio trajo a la vecina, sino que usted también lo sabía. ¿Por qué me lo ocultó? Me callé porque, aunque haya aparecido esa mujer en su vida, yo sé que Antonio es a ti a quien ama. ¿No será que a usted solamente le interesa que nos casemos por la fortuna de mi padre? Ay, por Dios, Isabel. ¿Cómo puedes acusarme de algo así? Lo hice porque yo sé que Antonio te ama. Era cosa de que se le pasara el capricho. Pues para hacer capricho ya le duró mucho tiempo, ¿no? Antonio ya se olvidó de ella o no se hubiera comprometido contigo. Olvídate de eso, ya es pasado. Júreme que no me está ocultando otra cosa. ¿Te lo juro? ¿No sabe nada más de verdad? Solo eso, que la trajo hasta acá porque pensaba contratarla, pero no le resultó. El mismo Antonio se lo dijo a Eduardo. ¿También él lo sabía? Es el colmo. O sea, que la única idiota fui yo. Buenas tardes. Héctor, no te oí entrar. Pasaba a ver si estaba Mariana, pero la muchacha me dijo que no está. Ya que estoy aquí, pues aproveché para saludarlas. ¿No te quieres tomar un café con nosotros? No, gracias, no quiero interrumpir. Me paso a retirar. Te acompaño a la puerta. Nos vemos. Ya me voy. Tengo que ir a la galería. Mira, espero que te haya quedado claro que no sé nada más de la tal vecina. Voy a creerle. Después de esto, espero que se guarde sus reclamos por mi comportamiento. Su hijo y usted tienen mucha cola que les pisen. Y no se preocupe, conozco el camino. Perdí la ventaja que tenía sobre ella. Todo por la imbécil de la vecina. Bueno, ¿qué pasó, Cristina? ¿Cómo estás? Bien, qué bueno que me hablas. Hace un rato llamé buscando a Isabel y me contestó Natalia. Es una fiera. ¿Y qué te dijo? Que Isabel ya estaba enterada que intenté contratar a Sara y que fue a México. Ah, caray. ¿Cómo se enteró Isabel? Justo eso te iba a preguntar. Yo pensé que tú se lo habías dicho. No, no, para nada. ¿Tuvo que haber sido alguien más? Claro. Y si no fuiste tú, tuvo que haber sido Ricardo. Y eso quiere decir que siguen en contacto con él. No, seguramente. Y ni cómo preguntarle a Natalia. No quiere saber nada de mí. Si vías la noche que me pasé por su culpa. ¿Por qué? Para no hacerte el cuento largo, ayer que fui a buscarla me echó a la policía encima. Con decirte que acabé los separos. Isabel. Te estaba esperando. Necesito hablar contigo. Dime. No pude evitar oír lo que hablabas con la señora Emma. ¿Qué escuchaste? Que esa mujer, la vecina de Antonio, estuvo aquí en México. Ah, sí. Qué pena que mis problemas de pareja se están convirtiendo en algo público. No, por mí no te preocupes, ¿eh? Somos familia. Solo quiero decirte algo. Eso no es todo. ¿Hay algo más? Sí, espero no meterme en un problema con Mariana, porque le juré que no iba a decir nada. Pero me pesa que te vean la cara. ¿De qué hablas? Esa mujer pasó la noche en el departamento de Antonio. Aquella noche Mariana y yo pasamos a saludar a Antonio, pero nos abrió la tipa esa. Recién bañada y en bata. No lo puedo creer. La muy descarada se presentó con nosotros como una amiga de Antonio. Perdón por decirte todo esto. Sé que es horrible, pero es peor que te vean la cara. Te lo agradezco. Y ya me voy. Gracias por quitarme la venda de los ojos. Gracias. La casa está muy bonita. Justo lo que andaba buscando. Entonces, ¿y te interesa? Claro que me interesa. Solo déjame hacer números y te resuelvo lo más pronto posible. Perfecto. Entonces estamos en contacto. Con permiso. Que te vaya bien. A ti también. Cuídate, preciosa. Hasta luego. ¿Cómo la ves? No, pues está como quiere. No seas tarado. Estoy hablando de la casa. ¿No se te hace que estás exagerando? Como que está muy grande para dos personas. Si me voy a aventar la bronca de una vez que sea una donde quepan todos los hijos que quiero tener. En esta casa sacado un equipo de fútbol completo. Ay, no seas exagerado. Nada más son tres recámaras, estudio y sala de televisión. ¿Y con qué ojos, divino tuerto? A menos que te hayas sacado la lotería y no me hayas dicho nada. Hazme la buena. Voy a vender mi depa y lo demás con una hipoteca. Hombre, si es así, yo también me caso. Con la sorpresa que le voy a dar, no solo me va a decir que sí se casa conmigo, va a querer hacerlo al día siguiente. Ojalá ya así sea. Así va a ser, la verás. ¡Voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Laura? Me quedé preocupada por ti. ¿Cómo estás? Pasa, pasa. Bien, un poco adolorido. No sé si hice bien en venir. Pues eras todo lo que necesitaba para sentirme mejor. Ay. ¿Te duele? No. Solo cuando me abrazan. Pero no me sueltes. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Y sabe? Perdón por venir sin avisar. No sabes lo que me acabo de enterar de Antonio. ¿Y ahora qué? La estúpida de la vecina no solo estuvo en México. Durmió en el departamento de Antonio. ¿Te lo dijo tu suegra? No. Me encontré a Héctor y él me lo soltó. La vio esa noche. Él y la hipócrita de Mariana la conocieron ahí. Y la muy desfachatada los recibió en bata y recién bañada. ¡Qué horror! Antonio y Sebastián son tal para cual. ¡Par de cínicos mentirosos! ¿Tú crees que le voy a creer que no se regresó a San Aspar por ella? ¡Claro que te está mintiendo! Ya, mándale al diablo, Isabel. No, ahora menos que nunca. Cuando estemos casados, le voy a cobrar todas las que me debe. ¿A ella? A los dos. ¡Voy! Buenas tardes, padre. Pasa, Antonio, pasa. Siéntate. Yéndate, por favor. Qué bueno que te hiciste un espacio. ¿Quieres tomar algo? De buena gana me tomaría un tequila. Pensé que no bebías. Pues no, pero ahora en este momento un tequila no me vendría más. Lo siento, tendrás que conformarte con café porque tequila no tengo. A ver, ¿qué te pasa? Cuéntame. Siento que toqué fondo, padre. No, bueno, eso... Eso lo tranquiliza. ¿Cómo que lo tranquiliza? Mira, cuando se está en el fondo lo único que queda es mirar para arriba e ir subiendo. Además, viniendo de alguien que toda su vida la pasó convencido de que estaba por encima de los demás. No suena tan mal. Me pesa haber dado esa imagen. Hoy por hoy siento que el único necio que quiere salvar la planta soy yo. No tengo a nadie de mi lado, ni siquiera a los trabajadores. ¿Ya acabaste de darte latigazos? Pues, ¿qué quiere, padre? Así me siento. Sentirse culpable no sirve de nada. Mira, vamos a revisar las cosas con calma. Tal vez pueda ayudarte a ver todo con más claridad. Cuenta con eso, yo te lo hago llegar. Saludos a la familia. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Me tienes lo que te pedí? Sí. Tendrás que dejar de drenar el ducto en un 17% con respecto a como le venías haciendo en los meses anteriores. ¿17%? Esos son muchos miles de litros. Si queremos que los ánimos se calmen y que no se tome la decisión de cerrar la planta, eso es lo que tienes que dejar de drenar. Está bien. Seguimos en contacto. Patrón. ¿De veras está pensando en bajarle al saqueo? No me agrada la idea. Pero de alguna manera tengo que evitar que cierren la planta. Si Ricardo la manejara todo sería mucho más fácil. Anselmo. Llegó el momento de eliminar a Andrade. ¿No crees que sería contraproducente matar al director de Conatrol en este momento? Digo, igual y andan cerrando la planta en lugar de mandar a otro a que la dirija. No si su muerte parece un accidente. ¿Y no sería más fácil que Andrade cooperara? No. Andrade es incorruptible. Para no herir susceptibilidades antes de desaparecerlo, voy a hablarlo con la organización. Vámonos. Hasta ahora tú no has hecho más que lo que considerabas necesario. Pero parece que era el camino. La mesa directiva de la empresa me hace responsable de no haber podido frenar el robo. ¿Y los trabajadores? La posible pérdida de su trabajo. Pues están equivocados. Los problemas de la planta existían antes e independientemente de que tú vinieras a dirigirla. Pero si me pusieron como director, fue para subsanar esos problemas, no para empeorarlos. Insisto. Tú no los has empeorado. Ya deja de sentirte responsable de todo. Ni que fueras el centro del mundo. Y si cierran la planta, los trabajadores van a encontrar la manera de ganarse la vida. Hiciste lo posible. O dime, con tus acciones, ¿querías perjudicarlos? Claro que no. Entonces quédate con la conciencia tranquila. Si cierran la planta, no es por tu negligencia. La prueba, la verdad es que estás aquí. Dando la pelea. Hasta el final. Bueno. ¿Dónde estás? En la iglesia, en mis clases. Me voy a progreso, no me esperes. ¿Te vas a quedar allá? Es lo más seguro, ¿por qué lo preguntas? Para no esperarte despierta. Apenas termines tu clase, te vas directo a la casa. Le tuve que mentir, lo siento. No, no, no te preocupes, entiendo. Me siento mal, no debimos hacer esto. Laura, yo no podía seguir ocultando lo que siento por ti. Y tú no puedes negar también que sientes algo por mí. Sí, pero soy una mujer casada. Sí, con un hombre que te trata mal. Aún así, no puedo dejarlo. No puedo. No puedo dejar de pensar que por mi terquedad he defraudado a muchos. Si los has defraudado es porque tal vez ofreciste más de lo que podías cumplir. Tú solo no puedes con la enorme problemática de Conatón. Reconócelo y acéptalo, no se va a acabar el mundo por eso. Créemelo. Tal vez no se acabe. La vida me siento vencido. Y es muy difícil para mí manejar la derrota. Me entiendo. Estás acostumbrado a salir triunfante siempre, pero algún día tenía que pasar lo contrario. Y para aceptar eso, también se necesita estar muy bien plantado. Vas a salir del valle, estoy seguro. Gracias por el concepto en el que me tiene. Pero en este momento siento que no estoy dando el ancho en ningún aspecto de mi vida. Y mi familia también está muy desilusionada de mí. ¿Y eso por qué? Querían que desistiera de regresar. Con todo el aspecto, esa decisión no le corresponde a tu familia. Ni siquiera a tu novia. Solo a ti. Sí, es increíble que usted avisara. Me entienda mejor que mi familia y mi novia. ¿Y te vas a casar con una mujer que no te entiendes? Es que ya no sé si quieres casarte. No, padre. Ya no. A veces me dan ganas de olvidarme de todo lo que he sido y empezar una vida nueva. Gonzalo. Si eso pasara, quisiera que fuera porque la amas. Porque si lo haces solo para demostrar que te rebelaste contra lo que tenías establecido, estarías cometiendo un error. Tienes razón. Gracias por sus consejos, padre. Voy a pensar mucho en todo lo que me dijo. Vete, vete a caminar por ahí. A lo mejor la mente se te aclara y descubre esa ciencia cierta. ¿Qué es lo que quieres? Y lo que tienes que hacer. Gracias, padre. ¿Cuánto es el café? De nada. Ahorita le traigo su cuenta. Muchas gracias. ¿Bueno? Rosa, soy yo, ¿puedes hablar? Sí, Sara salió hace rato. Perfecto. ¿Cómo vas con lo que te encargué? Súper bien. Ya me puse de acuerdo con la cocinera para que prepare la comida en su casa. Y cuando me lleve a Sara al cine, su esposo la va a traer. Muy bien. ¿Y hablaste con el padre Vicente? Sí, ya está enterado. También le dije a Bruno y él se va a encargar de invitar a todos sus amigos. ¿Y a quién más le has dicho? A algunos proveedores que se han portado muy bien con Sara. Solo me falta avisarle al señor Arango y al ingeniero López. Y hablando de ingenieros, ¿qué se ha sabido del otro? Regresó ayer, pero no se ha aparecido por aquí. Pensé que ya no iba a volver. Pero ya que está aquí, llámalo e invítalo a la fiesta. Estás bromeando, ¿verdad? No, es en serio. Como sea, Antonio tiene una relación comercial con el molcajete. Cheo, ¿no estarás pensando hacer una de las tuyas? No. ¿Cómo crees? Las cosas entre Sara y yo están mejor que nunca. Sería muy tonto de mi parte hacer algo que la molestara. Está bien, como tú quieras. Pero eso sí, no le digas a Antonio que yo la estoy organizando. No vaya a ser que no venga. ¿Seguro que no vas a hacer una de las tuyas? Ay, deja de preocuparte. Lo único que quiero es que Sara tenga una fiesta inolvidable. Bueno, te dejo porque hay que trabajar. Cuídate. Igualmente. No sé qué es lo que te ata, Pedro. Te puedo asegurar que no estás enamorada. Tienes razón. Nunca estaba enamorada de él. Y sin embargo te casaste. Tuve que hacerlo. Tenía 16 años. Era casi una niña. Mis padres habían contraído muchas deudas con él por préstamos que él les había dado para sacar adelante sus cultivos. ¿Y Pedro se cobró contigo? Sí. Lo hice por mi familia. En un principio era atento, amable. Hasta llegué a pensar que podía tener una vida tranquila a su lado. Pero eso no duró mucho tiempo. Empezó a sacar su verdadero carácter hasta llegar a... para golpearte. ¿Y has intentado dejarlo alguna vez? Sí. Pero amenazó con hacerle daño a mis padres. Por eso tuve que regresar con él. Sí, tranquila. Las cosas van a cambiar. Ahora estoy contigo. Vamos a encontrar el modo en que te alejes de él. Jamás me había fijado en nadie. Nunca antes me había... ¿Qué? ¿Enamorado? Sí. Es la primera vez. Vengo a invitarte a la fiesta sorpresa que le estoy organizando a Sara. Mira que a tiempo justo estaba pensando en llamarle a Simón para organizarle una comida al fin de semana. Hay que reducir el saqueo. Mejor eso a quedarnos sin el negocio. No, no, no. Eso es una putería. Natalia, por favor. ¿Qué es lo que estás tratando de probarme, eh? Yo solamente quiero saber qué se siente tener una aventura así, de una noche. Quiero ver la cara de Antonio cuando frente a todo el mundo le pide a Sara que se case conmigo. Por fin le va a quedar claro que Sara es mía. Solo mía. Vine para que me lo digas en mi cara. ¿Qué hacía la vecina en tu departamento cuando fue a México?